Los 15 de una sobrina de Anto. Claro, Mora, cumplía 15 años. ¿Vieron? A ver, yo me pregunto, pobre chica, porque quedó totalmente en tercer plan. Messi estuvo un ratito, cantó, bailó y dicen que se fue. Sí, pero mira, Messi captó todas las miradas, las fotos y todo eso. Sí, igual, es Messi. Messi. Después le siguió a Antonella, o sea, y la familia. Y en tercer lugar... Después el hijo de Messi. No, no, Antonella junto con los hijos. Pero vean lo bueno. Bueno, ¿cuántas chicas de 15 tienen a las palmeras, a los superfiestas y todo? ¿Y quién puso el...? ¿Quién lo pagó? No, bueno, no sé, lo habrá pagado Rodrigo. ¿Vos quién crees? Rodrigo se llama el papá de la chica de 15 años. Mirá cómo llegaba. Llegaba en este vehículo color blanco cuando la gente se dio cuenta quién era el invitado especial. Se abalanzaron todos sobre la auto. Inmediatamente, también los medios de comunicación. Pobre, Messi, porque no podía avanzar. Hoy lo hablábamos al mediodía. Lo veo relajado, lo veo tranquilo, lo veo contento. No, está feliz. Es otro Messi. Aparte sonriente, le hacía bien con la gente, en ningún momento fue mala onda. La verdad es que también es entendible, es una persona como cualquier otra que quiere disfrutar de su familia y de un momento distendido como es una fiesta, ¿no? Pobre, no puede avanzar. No, no puede avanzar, no puede avanzar. Yo ya estaba adentro, es ahora por eso no me di cuenta que le pasaba eso. El lunes ya tiene que estar, lunes o martes, en Francia. Sí, el primer encuentro, ¿saben cuándo va a ser? De futbolístico, digamos, que tiene. Sí, el primer partido para jugar. ¿El 11 de enero? Claro, a partir de la... El día de mi cumpleaños. Un día, así que por eso me acordé. Bueno, bueno. Bueno, la verdad es que así entraba Messi al salón. Lo hizo, llegó un minuto antes de las 21, pero creo que estuvo como 45 minutos para poder entrar. Y la chica de 15, de Mora, la verdad es que no sé cómo hizo para sacarse las fotografías y todo eso. No, bueno, pero todo esto en el exterior, me imagino que adentro habrá algo mucho más tranquilo. Un control importante. Pero bueno, imagínate tu tío Messi. Vos decís que adentro sean los pibitos de Messi, que quieras sacar una foto con vos, obvio. Sí, mirá, sigamos a ver, no sé si habrán algunas imágenes de la fiesta en sí, pero además quiero contarles algo, porque lo llamativo fue la vestimenta que utilizó Messi. Ahí están, mirá. ¿Qué están cantando? Muchachos. Los palmeras aprovecharon para sacarse una foto, ¿eh? Sí, sí, obvio. Mirá. Viene al estilo de cancha. Por eso, no sé si está bueno que vaya Messi al semplano. Sí, no se olvida más la sobrina. Y, pero vos quedaste en un tercer plano. No, bueno, pero ella lo disfrutó, lo tuvo el tío allí en el lugar. Imagínate que Messi en otros torneos tiene que estar allá, generalmente Europa para las fiestas juega allá, como en el caso de Inglaterra. Sí, sí, sí. A ver, tenerlo a Messi ya en el cumpleaños fue un plus. La verdad es que los palmeras le pusieron... Te pido que me mires los fashion del cotillón. Con corritas, con visera plateada. Sí, como el vestido de la chica. Bueno, en Boccagua, ya si la verdad no estuve y ahora estoy observando un montón de detalles impresionantes. Te perdiste el cotillón. ¿Sabes qué llamó la atención? La vestimenta de Messi, que eligió un traje celeste con camisa blanca, muy al estilo de la bandera. Sí. Obviamente que es un guiño. Y sus hijos tenían el mismo look. Antonella prefirió un vestido negro. Impresionante el vestido negro. Negro, pero con unos ribetes plateados. Es que es hermoso. Sí, la verdad es que le quedaban... Que tomaban el cuello el vestido que... Divino, divino, divino. Y de esta forma disfrutó. Poquitas imágenes se filtraron, la entrada y este video. Todos muy cuidadosos de enviarle una imagen, mostrarle algo más de eso. Pero algunos chicos se tomaron selfies, o sea, los invitados. Imagínate a los chicos de 15 años. Ojo, capaz que les hicieron dejar el teléfono guardado. No, no, porque algunos en Instagram lo subieron. O sea, tener al campeón del mundo. Inclusive, en algunos medios han subido esas fotografías. Entonces, sí, qué botrío para la chica, por favor. Por eso, habría que preguntarle. ¿Te gustó que fuera Messi? La producción. Tu tío Messi. Llame a Mora, por favor. Porque queremos saber cómo ha tomado la chica la presencia de Messi. Bueno, que disfrute. Le quedan poquitos días. Pocos días. Pasa año nuevo. Viernes, sábado, domingo y se va. Año nuevo y avión. Avión. Y avión para volver a París. Ya lo está esperando Mbappé. Recién lo hablamos en el corte. Dicen, 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 lo aclaro. Sí, sí. Que Mbappé le pediría explicaciones a Messi por lo que dijo el Dibu y por el gesto ese del Dibu donde tenía un muñeco con la cara de Mbappé. Pero Mbappé, anda a hablar con el Dibu que es mayor de edad y se puede hacer cargo de sus actos. ¿Qué tiene que ver Messi? Te pido por favor. El Dibu ya es grande y sabe lo que hace. ¿Ustedes creen en las premoniciones? Sí. Sí, y mucho. En las cámaras, las premoniciones, sí. Sí. Bueno, parece que... Sí, a veces son señales. Parece que Messi y Antonella tuvieron una premonición cuando estuvieron de viaje en una playa hermosa. Porque miren esta fotografía. Quiero que ustedes la vean y qué me dicen. A ver el graf. Las estrellas. ¡Ay! Tres estrellas. Mirá lo que es. Es un posteo que realizó Antonella. Ese fue todo un mensaje divino. Creer o reventar. Yo creo. Hace cuatro años que tomaron esta fotografía. Elijo creer. Sin dudas, la frase elijo creer es una de las más repetidas, pero es tal cual, ¿no? Bueno, acá estamos viendo... Hace cuatro años que tomaron esta fotografía, chicos. Es de julio del 2019 donde se muestra al capitán de la selección junto con su esposa, abrazados en un mar de la paradisíaca playa de Antigua y Bermuda. Quién pudiera, ¿no? Y lo sorprendente de esta fotografía es que se ven tan claras las tres estrellas. Que finalmente ya están en la camiseta. Pero mirá, y casi en la posición que aparecen en la camiseta. ¡Ay, qué fuerte! El posteo fue recuperado de las propias redes sociales y fueron los usuarios quienes comentaban es la tercera, elijo creer, siempre lo supieron, estaba predicho. Eran uno de los millones de mensajes que habían escrito los hinchas a través de esta cuenta de Instagram. Impresionante. Si yo hubiese revisado el Instagram de Antonella, no me infarto, casi me infarto con el Mundial. Pero no sufro como el domingo. Pero mirá qué linda esa foto. Hermosa, qué hermosa, ¿no? ¿Quién pudiera estar ahí en estos momentos? Bueno, sería lindo. Usted ya tiene ganas de vacaciones. Yo tengo ganas de vacaciones. Hablamos recién de Mar del Plata, ahora ve la foto de Antonella y Messi. Necesito un amigo como Messi. A ver si tiene la valija por ahí abajo. No, yo la tengo armada siempre, Sergio. Estoy esperando el regalo de cumpleaños. Bueno, pero faltan. No, no, faltan diez días, un poquito más. Un poquito más. Bueno, ya que pedimos. Gran fiesta, gran. Gran fiesta, gran al estilo Messi. Gran fiesta, gran al estilo Messi.